Vamos a jugar en el evento Frozen, ¿les parece? Vamos a arrancar con los chicos del casting, porque nuestros participantes tuvieron mucho, pero mucho desgaste en el circuito anterior, así que vamos a arrancar con una demostración. La tenemos a Luana y lo tenemos a Facu, a Facu que está más tallado que nunca. ¿Qué piensas cómo es el juego? Sí, sí, sí. Con los chicos del casting vamos a jugar por un minuto y les voy a contar cómo es la dinámica de todo el juego. Por favor. Gana el equipo que más hielo logre juntar, en este caso va a ser en un minuto, pero los otros chicos van a hacerlo en dos minutos, ¿sí? Ok, a ver, ¿cómo tiene que ser? A ver. ¿Están ahí? Sí, cuéntenos, cuéntenos. Ejemplificarlo. Tiene que agarrar el hielo, pasar por debajo del equilibrio, sube el desembarco, por allá, eso, muy bien. Le pasa el hielo al compañero que va a estar ahí arriba, muy bien. Sí, ¿y ahí? El compañero va a hacer las ruedas por dentro. La rueda, la rueda, la rueda. Y sigue caminando, deja hielo en el recipiente y recién ahí toca campana y puede salir, ¿sí? El otro compañero. Muy bien. Chicos, son 20 puntos, ¿eh? Una de misa. No, de recreo. Ah, de recreo también. Claro. Muy bien, vamos a jugar entonces con los chicos del casting, un minuto para Luana, para Facu. Sí. ¿Esto es? ¿Qué es? Ay, cómbate. Casi se adelantó, ¿eh? Después de la chicharra, no pueden arrancar antes. Exacto. A ver, Luana, ¿cómo le va, eh? Muy bien. Bastante hielo recogió. Yo te digo que la veo bien a Luana. Sí. Sí. Ahora el compañero tiró todo el hielo. Bueno, bueno. Pero le quedó mucho hielo a Luana, que todavía... Eso. Mirá. No. Cuatro hielos. Muy pobre. Siga, vamos. Muy pobre. A ver, en la segunda pasada. A ver. Luana que se hizo la planchita, se vino divina y ahora se le mojó todo el pelo. Chao. Se le va a hacer frizz, ¿sabes? Sí, puede ser. Ahí está Paco, en las gomas, con el hielo y tiene que hacer campana. ¡Mio! Sigue. Sortea bien las gomas, el participante. Fijo. Ah, sí. Por favor, contanos. Los neumáticos. ¿Cómo estás viendo, Paco? ¿Qué estás merendando? Son las cubiertas. ¿Qué estás comiendo? En esta tarde de primavera, tarde de final, tarde del 9, 10 segundos para Paco. ¿Llega uno más? ¿Llega uno más, Luana? A ver si llega, 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 llega. ¡Ahí! ¡Tiempo! ¡No llegó! ¡No llegó! Venga, Luana, venga, Facu. Quiero preguntarles cómo fue. Luana, te digo luego. No sé ustedes en casa. A mí me sorprendió, porque te veo como muy modelo. Dije, le va a costar como a Lalu y la vi muy ágil. Muy bien, ¿cómo te fue? Bien, yo creo que bien. Igual a mí me re gusta entrenar, así que... Pará, ¿te puedo subir el micrófono? Porque, claro, es tan alta que por eso me agachan, ¿entendés? No, no, a mí me re gusta entrenar, así que estoy preparada. Pará, pará, te lo voy a poner a la altura, Almi. Vos quedate ahí, yo lo subo. No, me sentí muy cómoda con el juego, la verdad que me re gustó. Me sentí muy cómoda con el juego, me gustó mucho. Me congelé un poquito, pero después no pasa nada. Está muy bien, lo hiciste muy bien. Muy bien. Facu, ¿cómo le fue? Más o menos, pasa que los oídos se me escapaban. Me gustó un poco, me gustó. Eso es por tener el brazote enorme, ¿viste? Como Tito. Eso es como un minitito. Mirá, mirá junto, pónganse juntos. Acá. ¿Qué pasa, Tito? Mirá los. Más adelante. Mirá, mirá los. Mirá los a los dos. Son iguales. Son como muy parecidos. Quiero chusmear, quiero chusmear cuánto hizo el castillo. Vamos a ver el pesaje, por favor. Ahí está, 3,6 kilos. Bueno, bien. Muy bien, ahora vamos a jugar con los nuestros. Directamente va a arrancar el equipo rojo. Estoy viendo también a dos chicos más del casting. Jefe, yo le cuento, por favor, todo esto. Se lo va a ir chequeando, ir anotando. Ustedes querían anotaciones. Estoy anotando todo. Le dejo todo acá anotado.